Shorty me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa gema que el sol ta que quema, con tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche shorty me salió pico, el esper le puse duro y la mate en la raya Nena de esa gema que el sol ta que quema, con tu traje baño y vamos pa' la playa Bueno y corre sol y arena, dos mamis bien buenas, whisky con cojones, la música que suena Sabia parir en piscina por la hija